hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien desde ya le mando un beso y un abrazo a la distancia muy fraternal soy fernanda su profesora matemática espero que se encuentren muy bien de salud tanto ustedes como sus padres espero que se estén cuidando que estén tomando las medidas y la precaución necesaria para evitar el contagio al igual que estén realizando las actividades del colegio todas las actividades son importantes así que empeño y energía en realizarla en ocasiones se pueden demorar un poquito más yo lo entiendo también así que comprensión de mi parte ahí para quienes se demoren o tomen un día o dos días más en realizar las actividades y consultas ustedes saben que existe un contacto directo con su profesor jefe así que si tienen consultas pueden realizarla por correo o hacérmela llegar por el medio de él también aquellos que tengan dificultad en enviarme los trabajos por correo si no lo pueden pueden enviármelo con su profesor jefe por whatsapp si él lo amerita y yo no tengo problema en recepcionar lo y recibirlo desde ya un beso cuídense mucho y a continuación vamos a revisar lo que es la retroalimentación de la actividad de la semana pasada que era uno ejercicio del texto del estudiante bueno trabajaremos con lo que es la retroalimentación del contenido que trabajamos la semana pasada en sí lo que era la división de potencias y las propiedades que surgen a partir de ella vamos a revisar las actividades que le dejé que trabajaran que eran una del texto del estudiante y ejemplificar con algunos ejercicios relevantes puesto que son muchos y nos demorarían mucho tiempo y sería el vídeo muy largo así que tomemos unos en específico y trabajemos con ellos ya la primera actividad dice representa cada división como una potencia y calcula su valor antes de eso recordar el objetivo de la actividad de esta de la semana anterior que fue aplicar las propiedades que surgen de la división de potencias y eran dos así que ahora vamos a trabajar con ella la primera actividad nos dice vamos a representar esa división como una sola potencia aplicando las propiedades y vamos a resolver calcular el valor es decir el resultado final no va a ser la potencia sino que un valor específico realicemos él el c tenemos una división consecutiva de potencias de base 5 aquí vamos a detallar un poquito en que este 5 de acá no tiene un exponente no se ve pero sí o sí siempre va a haber un 1 ya un 1 va a estar ahí escrito sí o sí entonces si tengo una división de tres potencias yo lo que voy a hacer si son de igual base yo voy a conservar igual la base que es el 5 ya y sucesivamente voy a restar y si voy a restar el 3 menos el 1 menos el 2 ya se puede no hay problema entonces al final nos quedaría 5 elevado a cuánto nos va a quedar 5 la 0 y si yo tengo cualquier potencia elevado a 0 yo voy a saber que eso es un ya cualquier potencia siempre y cuando no sea 0 elevado a 0 eso no va a ser 1 eso es distinto de 1 es 0 pero si tengo cualquier número elevado a 0 es 1 sea negativo o sea positivo es 1 de acuerdo otro ejemplo podría ser este de aquí el aquí no tenemos bases iguales sino que tenemos exponente igual ya entonces que voy a hacer yo voy a dividir la base que va a ser 72 dividido en 6 dividido en 4 y voy a conservar el exponente que es 3 ya que hago yo resuelvo de izquierda a derecha primero esta división 72 dividido en 6 cuánto es cuánto es entonces en 12 dividido en 4 y sigo manteniendo el exponente 3 ahora resuelvo este de aquí 12 dividido en 4 es 3 y se mantiene el 3 y 13 elevado a 3 es 27 ya y así se aplica así se aplica las dos propiedades igual base igual exponente otro ejemplo podría ser el h en donde tenemos igual base cierto el 8 el 8 el 8 entonces mantengo el 8 y voy a restar su exponente va a ser 3 menos 2 y hay que hay un 1 que no está escrito ya menos 1 cuánto es eso 8 elevado a 0 y nuevamente nos queda que es igual a 1 ya ya otro que podría ser el k tenemos ahora no igual base sino que igual exponente así que mantengo el exponente y divido las bases el exponente 2 y este se conserva entonces entonces las bases las divido 15 dividido en 3 eso es 5 elevado a 2 y eso si lo resuelvo es 5 por 5 y eso va a ser 25 ya así se resolvía el ejercicio de esta parte del ítem 1 el ítem 2 el ítem 2 dice representa los términos de cada división como una potencia luego aplica las propiedades correspondientes y calcula el resultado y nos vamos a guiar por estos ejemplos ya yo lo expliqué anteriormente también en que el 64 lo expresamos como 4 elevado a 3 y el 16 como 4 elevados entonces vamos a tener una división de potencias de igual base así que yo voy a conservar la base y restar sus exponentes que es el 3 menos el 2 y no dar 4 elevado a 1 pero aquí se puede omitir el 1 como exponente en el segundo ejemplo el ejemplo 1 voy a hacer el ejemplo 2 ya tenemos el 81 que el 81 es 2 9 elevado a 2 y el 9 que es 3 elevado a 2 ahora tenemos igual exponente ya entonces yo voy a mantener el exponente que es 2 y dividir la base así que va a ser 9 dividido en 3 y ahí me va a quedar 3 y exponente 2 y 3 elevado a 2 es 9 de esta manera utilizando el ejemplo 1 o el ejemplo 2 vamos a resolver ejercicios de esta sección un ejemplo podría ser el el yo sé que 216 es 6 elevado a 3 dividido en 6 dividido en 6 dividido en 6 que voy a hacer yo que tenemos igual bueno es la base así que voy a mantener la base que es el 6 y los exponentes los voy a restar que son 3 menos 1 menos 1 que son los unos que no están aquí ya entonces el resultado es 6 elevado a 1 y eso es 6 ya otro podría ser el h el h es 225 es igual a 15 elevado a 2 dividido en y en 9 lo puedo escribir como 3 elevado a 2 voy a tener igual exponente que es el 2 así que esto lo voy a mantener y voy a dividir la base que va a ser 15 dividido en 3 dividido 15 dividido en 3 eso es 5 y conservo el 2 que es el exponente y 5 elevado a 2 es 25 ya otro ejemplo que podría ser es el k el k el k puedo escribir el 400 como 20 elevado a 2 dividido en el 16 que es 4 elevado a 2 y el 25 que es 5 elevado a 2 igual exponente cierto entonces yo mantengo este 2 y divido la base me va a quedar 20 dividido en 4 dividido en 5 ya 20 dividido en 4 eso es 5 dividido en 5 primero esta parte izquierda derecha y se me sigue manteniendo el exponente 2 y 5 dividido en 5 eso es 1 elevado a 2 y 1 elevado a 2 es 1 y ahí tenemos el resultado final de acuerdo así se desarrollaron los ejemplos de aquí otro que podría ser es el a que era 64 como lo escribimos como 4 elevado a 3 y el 4 lo puedo dejar así tal cual división de igual base así que yo voy a mantener la base y voy a restar los exponentes que hay 1 1 así que hacer 3 elevado a 1 3 menos 1 y va a quedar 4 elevado a 2 y 4 por 4 eso es 16 ya y hasta ahí estaría el resultado de la misma manera todo el resto que quedó ahí si necesitan ayuda de la calculadora bueno lo pueden usar para encontrar la potencia pero la idea es que hayan desarrollado escribiendo cada número como una potencia hacia atrás no resolver la potencia no hay dividir con la calculadora y queda un resultado sino que quede como una potencia como este paso de aquí como este paso de acá que está detallado en el ejemplo 2 y este paso de acá porque tengo que aplicar propiedades de acuerdo ejemplo en sección 3 me dice determina la medida del lado que falta en cada figura sabiendo el valor del área en cada caso ya el a lo resolvimos en el vídeo anterior así que ahora vamos a resolver el b y el c ya vamos a dejarlo para el área de ustedes para que lo hayan desarrollado ustedes entonces el b vamos a tener que recordar la fórmula del área va a ser a igual a b por a digamos que este es b y este es a ustedes pueden haberle dado cualquier letra ordenado de cualquier manera ya ahora escribo el área yo sé que el área es 81 entonces lo reemplazo me va a quedar 81 igual a b no tengo idea así que lo mantengo por 3 elevados que es a de acuerdo yo sé que el 81 lo puedo escribir como 3 elevado a 4 me va a quedar por b b por 3 elevados b ahora este 3 de aquí tengo que quitarlo de este lado están multiplicando así que al otro lado va a pasar dividiendo me va a quedar 3 elevado a 4 dividido en 3 elevados va a ser igual a b y tengo una división de potencias de igual base que es el 3 así que yo lo mantengo y resto los exponentes que son el 4 menos el 2 y ese me va a dar b va a quedar 3 elevado a 4 menos 2 2 igual a b ya y entonces b mide 3 elevados que cosas centímetros porque estamos trabajando en centímetros ya ahí tengo la medida del lado que me falta 13 elevados o si ustedes pueden decir son 9 centímetros no hay ningún problema con que hayan llegado a esta parte está correcto ya y el c lo pueden desarrollar ustedes el a lo desarrollé en el vídeo de la explicación así que ya tienen dos desarrollados falta el c que lo pueden revisar en la retroalimentación que el archivo completito el ejercicio 4 con él ya estamos entrando en lo que son ejercicio de problemas de planteo entonces dice una sustancia se desintegra a medida que transcurre el eje el tiempo de este modo luego de media hora queda la mitad de la cantidad inicial y si cada 30 minutos cada 30 minutos y media hora se va a dividir en dos la mitad voy a dividir en dos mi cantidad inicial y si en un comienzo tengo 64 gramos de la sustancia tenemos que responder las siguientes preguntas cuántos gramos quedarán después de una hora y expresar ese resultado en una potencia y cuánto tiempo deberá transcurrir para que sólo quede un gramo de sustancia ya principalmente vamos a tener una sustancia que tiene 64 gramos ya luego de lo que son media hora y nos va a quedar una sustancia de 16 gramos también se va a dividir en dos ya fijémonos que ya tenemos la parte a en donde dice que pasó media hora media hora ella tenemos una hora completa y vamos a tener finalmente 16 gramos es decir en el a cuánto quedará después de una hora bueno van a quedar 16 gramos pero nos piden que lo escribamos en potencia en forma potencia el 64 el 32 y el 16 son todas potencias de 2 el 64 es 2 elevado a 6 el 32 el 2 elevado a 5 el 16 es 2 elevado a 4 imagínense van bajando cada media hora va bajando el contenido así que el 16 gramos 2 elevado a 4 gramos ya pero nos están pidiendo también saber en el b cuánto tiempo transcurre hasta que quede un gramo de sustancia sería ya muy mucho empezar a dividir por 2 pero ya sabemos que están asociados a las potencias de 2 fijémonos que el 1 es igual a 2 elevado a 0 ya aquí nos falta el 2 elevado a 3 2 elevado a 4 lo siento 2 elevado a 2 y 2 elevado a 1 cada vez que bajo un 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 número en el exponente del 6 al 1 pasan media hora del 5 del 6 al 5 del 5 al 4 del 4 al 3 cada vez va a pasar media hora entonces yo puedo decir que pasan 30 minutos una hora ya luego una hora y media dos horas dos horas y media y al final son tres horas aquí yo puedo escribir que después de tres horas voy a obtener un gramo y todo asociándolo en base a la potencia de 2 no tengo por qué andar dividiendo de 2 en 2 y cometer un error en la división sino que lo asocio solamente a las potencias que yo ya conozco de acuerdo ejercicio 5 dice una bacteria se produce dividiendo se reproduce dividiéndose en dos es decir ahora voy a hacer una bacteria digamos que es esta la bacteria ya y luego se reproducen dos es decir la división ocurre cada una hora es decir aquí va a ser ha transcurrido ha transcurrido una hora aquí ya tengo dos y después de una hora que transcurra otra hora una hora más ya no voy a tener dos sino que voy a tener cuatro ya y así sucesivamente fijemos si inicialmente tendríamos una bacteria es decir aquí hay una cuánto tiempo debe transcurrir para que obtengamos 64 bacterias es decir yo voy a tener que hacer toda esta división hasta obtener 64 bueno eso ya sería muy mucho trabajo no demoraríamos mucho así que preferiblemente hacer una asociación con potencias aquí tenemos dos bacterias aquí tenemos cuatro bacterias a diferencia del ejercicio anterior este va en incremento el anterior iba en descenso la cantidad entonces el 1 lo puede escribir como 2 elevado a 0 el 2 lo puede escribir como 2 elevado a 1 el 4 lo puede escribir como 2 elevado a 2 y así voy sucesivamente ya sabemos que el 64 lo puede escribir como 2 elevado a 6 cierto cómo saber cuánto tiempo ha pasado bueno fijémonos en qué si está elevado a 0 es porque es el tiempo 0 ha pasado 0 tiempo ya si tengo elevado a 1 ha pasado una hora fíjense después de una hora ha pasado eso a 2 elevado a 1 luego de 2 horas porque ahí ya tenemos 2 horas estamos en 2 elevado a 2 entonces si estoy en 2 elevado a 6 cuántas horas han pasado bueno han pasado 6 horas y ahí tengo la respuesta de acuerdo solamente con potencia no tuve que hacer división ni multiplicación ni nada solamente aplicando potencia y un razonamiento más aplicado al contenido de acuerdo entonces esos eran los ejercicios que tenían que realizar le dejo una frase en el cual dice no dejes que lo que no puedes hacer interfieran con lo que puedes hacer es decir no se frustren trabajen si ustedes dicen es que yo no lo puedo hacer me cuesta mucho o me cierro las matemáticas y todo eso bueno ustedes saben que pueden contar conmigo para trabajar para resolver ejercicios las dudas y todo ello pero no dejen de hacer lo que sí saben porque en otras asignaturas también pueden trabajar y no quiere decir porque se cerraron en una no van a resolver las tareas de las otras pueden que le cueste más mi asignatura pero no dejen de hacer las demás asignaturas tampoco las demás tareas aunque también prefiero que también desarrollen las mías aunque se demoren un poquito más yo no tengo problema en esperarlo en que ustedes me digan tía profesora sabe que me estoy demorando un poquito porque no entiendo bien no hay problema incluso los voy a ayudar en lo que ustedes quieran ya que tengan una excelente semana cuídense disfruten su tiempo y trabajen que es lo único que tienen que hacer en este momento ya aprovechen de estudiar los quiero un besito a la distancia y y y